Bueno, y ahora para finalizar esta parte de saxofón antropiano vamos a hacer la última obra de Guastavino y se llama la obra Ya me voy a pegar La obra de Guastavino Yo me voy a verte en Roma Por los ojos de la ilusión Por interés en calvidad A ver los ojos preciosos A ver los ojos preciosos Que me miran Que me miran Que me miran Yo me voy a verte en Roma Por que está la majoridad Amén. 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 Amén.